¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! Estrellita, ¿dónde estás? ¡Guau! ¡Quiero jugar con las estrellas! ¿Cómo llegamos a las estrellas? Hmm... ¿Por qué no llevamos mi unicornio? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás ¡Genial! ¿Por qué no llevamos mi barco? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás ¿Estás listo para jugar con las estrellas? ¡Sí! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás ¡Vete, sueñito! Es hora de ir a la cama No, no queremos ir a dormir Queremos seguir divirtiéndonos Vete, sueñito Vete, sueñito Vete, sueñito Vete, sueñito Vete ya Queremos jugar Vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar Vete, sueñito Vete, sueñito Vete, sueñito Vete, sueñito Vete ya Queremos jugar Queremos jugar Vete, vete, vete ya Vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar A dormir, niños Vete, sueñito Vete, sueñito Vete, sueñito Vete, sueñito Vete ya Queremos jugar Vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar Es hora de jugar, niños ¡Guau! Vete, sueñito Vete, sueñito Vete, sueñito Vete ya Queremos jugar Vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar La, 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 la La, 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 la ¡Dulces sueños! Diez en la cama Es hora de dormir, niños No tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas, de vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas, de vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Aaah! ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Aaah! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Aaah! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hora de ir a la cama! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Es hora de ir a dormir Buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir Buenas noches, amigos Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, buenas noches Es hora de ir a dormir Buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir ¡Listos! Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, buenas noches Es hora de ir a dormir Buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir Buenas noches, niños Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, buenas noches Es hora de ir a dormir Buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir Buenas noches La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro, por favor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? 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 Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Guau, quiero jugar con las estrellas ¿Cómo llegamos a las estrellas? ¿Por qué no llevamos mi unicornio? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás ¿Por qué no llevamos mi barco? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Es hora de ir a la cama Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Sobre el mundo tú estás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Es hora de ir a la cama No, no queremos ir a dormir Queremos seguir divirtiéndonos Vete sueñito Vete sueñito Vete sueñito Vete ya Queremos jugar Vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya Vete ya, vete ya Vete ya, vete ya Vete ya y a jugar Vete sueñito Vete sueñito Vete sueñito Vete sueñito Vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar A dormir, niños Vete, sueñito Vete, sueñito Vete, sueñito Vete ya Queremos jugar Vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar Es hora de jugar, niños ¡Guau! Vete, sueñito Vete, sueñito Vete, sueñito Vete ya Queremos jugar Vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar La 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 Diez en la cama Es hora de dormir, niños No tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Había cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! ¡Había tres en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Sin! ¡Aaah! ¡Uno! ¡Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡Ah! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Aaah! ¡Buenas noches! Buenas noches ¡Hora de ir a la cama! Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, buenas noches Es hora de ir a dormir Buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir Buenas noches, amigos Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, buenas noches. Es hora de ir a dormir. Buenas, buenas noches. Dulces sueños a dormir. ¡Listos! Buenas, 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 buenas. Buenas noches. Buenas, 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 buenas. Buenas noches. Buenas, buenas noches Es hora de ir a dormir Buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir Buenas noches, niños Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, buenas noches Es hora de ir a dormir Buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir Buenas noches La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro, por favor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo, tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo, tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Sobre el mundo, tú estás Sobre el mundo, tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? ¡Guau! Quiero jugar con las estrellas ¿Cómo llegamos a las estrellas? Hmm... ¿Por qué no llevamos mi unicornio? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo, tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? ¡Genial! ¿Por qué no llevamos mi barco? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Sobre el mundo, tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Es hora de ir a la cama Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás ¿Estás listo para jugar con las estrellas? Sí Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Vete sueñito Es hora de ir a la cama No, no queremos ir a dormir Queremos seguir divirtiéndonos Vete sueñito 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 Vete ya Vete ya Vete sueñito 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 Vete sueñito, vete sueñito, vete sueñito, vete ya Queremos jugar, vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar Es hora de jugar, niños Vete sueñito, vete sueñito, vete sueñito, vete ya Queremos jugar, vete, vete, vete ya La diversión acaba de empezar Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya Y a jugar La 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 Diez en la cama Es hora de dormir, niños No tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas ocho en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! ¡Había tres en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡De vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hora de ir a la cama! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas noches! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas noches! ¡Buenas, buenas noches! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Buenas, buenas noches! ¡Dulces sueños a dormir! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas noches! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! 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 ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! Es hora de ir a dormir, buenas, buenas noches, dulces sueños a dormir. ¡Listos! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas noches! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas noches! Buenas, buenas noches, es hora de ir a dormir. Buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir Buenas noches niños Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, 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 buenas Buenas noches Buenas, buenas noches Es hora de ir a dormir Buenas, buenas noches Dulces sueños a dormir Buenas noches La canción de la cuna Es hora de ir a la cama No tengo sueño Léeme un libro Por favor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Estrellita, 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 ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, 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 est serás sobre el mundo tú estás un diamante de verdad estrellita ¿dónde estás? me pregunto ¿qué serás? genial ¿por qué no llevamos mi barco? estrellita ¿dónde estás? me pregunto ¿qué serás? sobre el mundo tú estás un diamante de verdad estrellita ¿dónde estás? me pregunto ¿qué serás? es hora de ir a la cama estrellita ¿dónde estás? me pregunto ¿qué serás? sobre el mundo tú estás un diamante de verdad estrellita ¿dónde estás? me pregunto ¿qué serás? estrellita ¿dónde estás? me pregunto ¿qué serás? sobre el mundo tú estás un diamante de verdad estrellita ¿dónde estás? me pregunto ¿qué serás? vete sueñito es hora de ir a la cama no no queremos ir a dormir queremos seguir divirtiéndonos vete sueñito vete sueñito vete sueñito vete ya queremos jugar vete 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 ya la diversión acaba de empezar vete ya vete vete ya la diversión vete ya vete ya vete ya vete ya vete ya vete ya y a jugar Podemos jugar, vete, vete, vete ya, la diversión acaba de empezar, vete ya, 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 y a jugar. A dormir niños. Vete sueñito, vete sueñito, vete sueñito, vete ya, queremos jugar, vete, vete, vete ya, la diversión acaba de empezar, vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, y a jugar. Es hora de jugar, niños. ¡Guau! Vete sueñito, vete sueñito, vete sueñito, vete ya, queremos jugar, vete, vete, vete ya, la diversión acaba de empezar, vete ya, 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 vete ya. Vete sueñito, vete ya, 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 v Es hora de dormir niños No tengo sueño Pues juguemos juntos Había diez en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño pidió De vueltas, de vueltas Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! ¡Shh! Había tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas, de vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas, de vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hora de ir a la cama! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas noches! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas noches! Buenas, buenas noches Es hora de ir a dormir Buenas, buenas noches Buenas noches, dulces sueños a dormir. Buenas noches, amigos. Buenas, 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 buenas. Buenas noches. Buenas, 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 buenas. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Es hora de ir a dormir. Buenas, buenas noches. Dulces sueños a dormir. ¡Listos! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas noches! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas noches! Buenas, buenas noches. Es hora de ir a dormir. ¡Buenas, buenas noches! Dulces sueños a dormir. ¡Buenas noches, niños! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas noches! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas noches! ¡Buenas, buenas, buenas noches! Es hora de ir a dormir. ¡Buenas, buenas, buenas noches! Dulces sueños a dormir. ¡Buenas noches! La canción de la cuna ¡Es hora de ir a la cama! ¡No tengo sueño! ¡Léeme un libro, por favor! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Haz clic para suscribirte